¡¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso? Sí, ahí está. Miguel Herrera, una vez más, está en la mira. El piojo lo sabe, por ello en esta ocasión no increpó a nadie. Al contrario, repartió besos al salir de la cancha. El Miguel de esta velada es un piojo regañado. Por ello, su actitud en este duelo fue la de un estratega bipolar, un técnico que no tenía claras sus ideas. Primera indicación de la estratega Azulcrema, pide intensidad, presionar al rival, segundos más tarde, quiere calma. En la cancha, nadie entiende lo que pide. Después, la tranquilidad se apodera de él, su equipo se va arriba en el marcador, pero Herrera tiene algo, porque no festeja como lo suele hacer, solo unos frios aplausos y a seguir en el juego. El andar en el encuentro de su equipo hace que el piojo se tranquilice, se relaje, se siente en semifinales, porque Miguel ya veía ganado el partido. Pero algo pasa, no todo comienza a caminar como él quiere. que el piojo no lo puede creer. Las fallas de los suyos se hacen presentes, y Miguel, en innumerables ocasiones se retuercen, se queda al borde del colapso, comienza a molestarse, y sí, la tensión se eleva al límite. Querétaro empató, y el piojo no lo puede creer. El camino hacia la gloria se complicó, pero siempre, siempre hay revanchas. El boleto está en las manos de su equipo, Herrera lo sabe, Quintero lo tiene, pero no convierte. El piojo se quiere morir. Y si algo le faltaba al regañado de la noche, era que este duelo se le complicara. Y así fue. Penales, y la mira seguía en Miguel. Dos festejos por los goles de sus jugadores, sonrisas por las fallas de sus rivales, y molestia por los errores de los suyos. Y cuando creíamos que el piojo se iba a ir como llegó, siendo regañado, con perfil bajo, no. Miguel Herrera por fin explotó, su equipo calificó, y dejó que ellos, festejaran, el sufrido pase, hasta los finales. Andrey Guzmán y Antonio Gómez Luna, Univisión Deportes.